Estas son 16 curiosidades de Grand Theft Auto Vice City, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque estamos jugando a Vice City y acá arriba te dejo el enlace para que puedas ir a disfrutar de la playlist y ver como no me estresé en este juego como en el 3. Entonces no soy nada más, por favor comparte, comenta y darle like y también suscríbete que es completamente gratis, no te cuesta un peso. 3, 2, 1, ¡vamos! Esta es una fácil, pero este juego empezó su desarrollo un mes después de Grand Theft Auto 3, según lo dice Laszlo Jones, el personaje que hemos escuchado en todos los Grand Theft Auto y lo vemos en el 5. En el juego Driver se intentaron de burlar de que Tommy Bersetti no podía nadar. Aquí en ese juego había una especie de coleccionable en matar un Timmy Berséfili o Bersétili, no me acuerdo. Tenía unos flotadores, una camisa hawaiana y era patético porque no podía nadar. Y esa era la burla de Driver a Grand Theft Auto Vice City. ¿Pero qué pasó? Driver nadie lo juega, nadie lo conoce, bueno, hay algunos que sí, pero terminó ganando Grand Theft Auto. Por desgracia el aeropuerto internacional de Vice City se llama Escobar International Airport. ¿Por qué digo por desgracia? Porque hace alusión al jefe narcotraficante, uno de los más temidos y sanguinarios de toda la historia de Colombia y del mundo. Un dato curioso es que Pablo Escobar tenía el poder y mucha influencia en varios aeropuertos internacionales, especialmente en el de Colombia, en donde tenía permiso legal de ciertos funcionarios públicos para que él pudiera sacar su droga en avionetas de forma normal. La inspiración para ser a nuestro protagonista fue de Tommy Montana de Scarface. En el hotel donde se espera nuestro protagonista, Ocean View, en su cuarto podemos encontrar un cartel que hace alusión a Grand Theft Auto 3. Pero si nos ponemos a pensar esto no tiene sentido porque Grand Theft Auto 3 fue en los inicios del 2000 y Grand Theft Auto City en los 80. Sería como una cosa bastante extraña teniendo en cuenta que Cloud en esos momentos el protagonista del 3 era un niño. La estética de este juego fue inspirada en Miami Vice, la serie de los 80 policiacas, en donde seguimos las historias de unos policías bastante extrovertidos, bastante estrafalarios en sus vestimentas y coloridos. Lo que pasa es que acá nos enfocamos en un delincuente. La mansión del narcotraficante Díaz en el juego es una alusión a la mansión de Tommy Montana de Scarface con las mismas escaleras o unas escaleras parecidas y el mismo cuarto de vigilancia. El inicio que tanto me gusta y creo que es uno de los mejores inicios de toda la saga es esta. ¿Y por qué me gusta tanto? Primero porque hace referencia a Commodore 64 Basic que era muy famoso en esa época junto a otro computador de Apple y también porque de fondo suena The Bungles con Video Kill de Radio Star, una de mis canciones favoritas. Todos hemos dicho groserías, todos, todos, incluyendo los protagonistas de Grand Theft Auto. Pero Tommy es una persona que si bien dice ciertas groserías, nunca, nunca, nunca ha dicho la palabra fuck. Vice City es el único mapa tan glamuroso que no tiene ni universidades, ni escuelas, ni metro y no se ve ninguna alusión a gente aburrida, ni niños, ni gente que no pueda disfrutar de una vida nocturna. Como dije en un video anterior, a Tommy lo interpreta Ray Liora, que es uno de los protagonistas de Godfellas, otro mafioso. Actualmente, si nos situamos en este año y si no lo han matado, Tommy tendría 69 años, pues en la fecha que se transcurre el juego, que es en 1986, él tenía unos 35 años y espero haber hecho la suma bien. Este juego vendió más de 21 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más vendidos de la saga, exactamente en el cuarto lugar. Candy Sox XXX es interpretada por una verdadera actriz de cine para adultos, llamada Jenna Johnson. Tommy es uno de los dos personajes que ve morir o participa indirectamente en la muerte de un personaje. Él ve morir a Victor Benz en el inicio del juego, que si no lo han visto, acá lo podemos ver en el gameplay. Y también el otro sería Trevor Phillips, que mata a... de Lost and Dead. Bueno, merecía la muerte, era un patético. En una mansión de Starfish Island encontramos una pelota en donde podemos usarla para golpearnos la cabeza y nos van dando puntos. ¿Qué nos dan con eso? Pues la increíble cantidad de nada. Bueno, gente, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y no olviden que en estos momentos se están transmitiendo en vivo los videos de este gameplay que estoy haciendo. Muchas gracias por los comentarios que recibo ahí, por la gente que le da like. Muchas, muchas gracias. Y ahí también tenemos otros juegos que sí los quieren ver. Entonces, también vale la pena hacer una aclaración y es que si se repite el video, o sea, si una persona quiere volver a ver el video, va a ver ciertas partes en silencio. Porque YouTube no me permite, pues, poner las canciones que el mismo juego me agota. Pero bueno, eso ya es otro cuento, no me voy a estresar por eso. Pero entonces, no soy nomás. Vayan a ver el gameplay, por favor. Y chao, hasta luego.